PIZZA Pizza, ole ole los caracoles ¿Son ustedes los que han pedido esta pizza? Ah wey, no se, la verdad Ah bueno XD, ¿pero la quieres? Creo que era de mi amigo la pizza, ah bueno, por supuesto Ah bueno pues entonces págame En serio causa, bueno ni modo Es mi trabajo, sorry XD Toma, aquí tienes la plata Gracias, una cosa, adiós Vamos, vamos rápido Troleo hermanos La señora que quería la pizza La madre con derecho Pues vamos a escapar de Latinoamérica Que final épico Me cachis en el tocinito asadito Estamos ya en directo cucarachops Ay lo siento, espera que me coma este helado por favor Va lo que lo que, en las noticias de hoy Una madre con derecho acaba de escapar de Latinoamérica en nuevo volador Miren el tamaño de esos huevos Escuela Broadhaven Ya se la sabe, plata y teluda Hola alumno, siéntese por favor Ah ok profesora, era una bromita, fue de estilo Bueno alumnos, hoy daremos clase de matemáticas Dos más dos es igual a Es igual a tres profesora Es igual a cinco alumno Oh my god, oh my god, this is incredible Llegue profesora en mi caballo Juan Yo también llegue profesora Todos habéis llegado tarde, os pondré positivo ¿Qué? ¿Qué? La profesora pone positivos Los alumnos La profesora Bueno chicos, díganme, los peces que hacen Nadan profesora Pero que decís chicos, vuelan ¿Qué? Si profesora vuelan Eso, muy bien alumna, un 10 de 10 Claro alumnos, los peces vuelan, no nadan Bueno pasemos a otra pregunta Alumnos, los tiburones que hacen Vuelan profesora Pero que dicen alumnos, se han vuelto loquitos o que Los tiburones nadan ¿Pero qué ha pasado? Yo creo que esta profesora se ha vuelto loquita o no se está retroleando Como que vuelan o caminan, eso es de primaria alumnos Pero esto ya es otro nivel, es esto es la gos- Me cachís, estamos en directo Vale tranquilo, bueno, en las noticias de hoy Una profesora vuelve loquitos a sus alumnos Ya que supuestamente los testimonios dicen Que la profesora no explicaba bien y decía cosas absurdas Troleo hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!